En esta cuestión de los últimos clásicos, ¿qué le falta a Boca para terminar de redondear y no sentirse inferior a River cada vez que lo tiene que ir a enfrentar? No, no, nosotros no sentimos inferior a nadie. No escucho, ¿eh? Sí, 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 te escucho. No, no, yo por lo que se ve dentro de la cancha y las declaraciones donde, dejando en claro que quizá el rival es superior, pero hay que hacer el juego de uno, el juego de Boca. No, no, yo no sé qué es lo que... Mirá, yo te voy a contar, yo miro los partidos con el volumen bajo y pongo música. Es muy bueno eso, sí. No. Así que elijo quién juega mal yo, elijo quién es el mejor yo, no necesito que me lo diga el de la tele.